Música Muy buen día para el Torre Noticias, Rocío Marín. Después de la reunión con el gobernador del estado, los diputados del Partido Revolucionario Institucional se mostraron un tanto consternados con la noticia del gobernador, misma que será dada oficialmente el día de mañana. Diputado, te vemos notoriamente triste, consternado. ¿Por qué, diputado? Porque es un gran ser humano. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona con trayectoria. Independientemente de lo que haya pasado, de su salud, de las cosas que se hayan venido, no debemos de olvidar que es un ser humano. Fausto Vallejo Figueroa le dio mucho a la capital del estado de Michoacán. No debemos de ser mezquinos ni hipócritas. Siento mucho que el gobernador, a pesar del esfuerzo que hizo después de una operación tan delicada, tenga que retirarse del cargo por temas de salud. Es una persona que ha entregado su vida al servicio público. Pero bueno, finalmente se respeta esa decisión. Y lo único que hicimos los diputados fue desearle que la recupere. Lo primero para un hombre con tanto trabajo y con tanta capacidad es su salud. Te digo que es un momento que nos duele, pues claro que nos duele. Por favor no olvidemos que es un ser humano del que estamos hablando. Yo entiendo que es un gobernador, pero ya vendrán las propuestas. No quisieron dar nombres sobre los posibles candidatos, pero entre los razonados está el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos. ¿Ya se habla de quién ocupará su lugar, diputado? Nadie. Pues no se habló en este momento de nombres, simplemente escuchamos el sentir, en este caso, del gobernador. Pero no se mencionó en esta reunión ningún nombre. No se trató, en definitiva, ningún nombre. El aún gobernador Fausto Vallejo Figueroa tiene previsto dar un mensaje a la ciudadanía el día de mañana, que serán transmitidos a las seis de la tarde por el sistema michoacano de radio y televisión. Con imágenes de Camilo Torres, reportó para el Torre Noticias, Rocio Marín. ¡Gracias!